procedimiento administrativo, disciplinario, y sancionador Paz y Paz. Muy buenas tardes, abogado Adilson. Por favor, bríndanos una pequeña introducción para luego continuar con el temario del día de hoy. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, queda, hoy ya vamos a hablar de un tema bastante interesante. Sí, puesto que vamos a hablar sobre la naturaleza del Paz, y vamos a hablar de algunos alcances sobre la naturaleza también del Paz, ¿no? Si bien los dos son raíz, tallos o hojas, frutos de la misma planta, sí que es el ejercicio sancionador, pero mientras que uno, el Paz, es una actividad sancionadora hacia el administrado, hacia el público, el disciplinario va a ser la actividad sancionadora que va a ser en relación al servidor público. Es la potestad de la entidad pública de sancionar, ¿sí?, a sus servidores. Obviamente, esto tiene que estar guiado por principios de garantía al administrado y de un debido procedimiento. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cuáles son las garantías de ese debido procedimiento, sobre esas actuaciones dentro del ejercicio estatal. Entonces, es un tema que debe interesar a muchos y a cada uno de ustedes. Sí, entonces, quedo listo para poder empezar. Perfecto, abogado. Muchas gracias por la introducción. De igual forma, también damos la bienvenida a todos los que ya se están conectando, ¿no? Si tienes algún conocido colega o compañero que está involucrado en estos temas, pues, tenemos que compartir, ¿no? Tenemos que compartir los conocimientos, ya que los conocimientos nos ayudan a superarnos. De igual forma, ya le doy pase completo al abogado para que pueda desarrollar hoy, siendo 22, ¿no?, 22 de noviembre, para que pueda desarrollar el tema del curso llamado Procedimiento Administrativo Disciplinario y Sancionador Paz y Paz. Así que, abogado, todo suyo. Muy bien, ¿qué tal? Bueno, ya saben que pueden dejar sus preguntas, dudas, consultas, que al final de la clase vamos a tratar en los cinco o diez últimos minutos de resolver sus dudas o preguntas que dejan en la caja de comentarios. Sí, entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la naturaleza del procedimiento administrativo disciplinario, así como vamos a estudiar algunos principios del ejercicio sancionador. Si bien es un tema bastante amplio y el tiempo puede ser una limitante para dar una clase muy extensa o muy detallada, pero por lo menos vamos a tratar de, voy a tratar, ¿sí?, de tratar los puntos más importantes dentro, ¿sí?, de lo que es el PAD y algunos alcances sobre lo que es el Paz. Muy bien, entonces empezamos. ¿De dónde o cómo se justifica el tema del PAD? Vamos a hablar del PAD, ¿sí? O sea, ¿de dónde nace el PAD? Muy bien, el PAD, para que pueda existir un PAD, o para que se pueda realizar una actuación disciplinaria, primero, tiene que existir una relación de función pública. En otras palabras, estimados amigos, para que podamos disciplinar, o para que un empleador, un empleador público, en este caso, una entidad pública, pueda disciplinar a un trabajador, este trabajador tiene que ser necesariamente servidor civil. Ahora, para que exista una relación de servicio civil, tiene que existir, en la mayoría de casos, salvo excepciones muy objetivas, pero en la mayoría de casos tiene que existir una relación laboral, eso quiere decir que el trabajador va a estar sujeto, ¿sí?, a una relación de subordinación a cambio de una remuneración a la administración pública. Mira qué chévere, ¿no? Entonces, hay que entender que, y es más, tiene que estar sujeto a un régimen laboral, 276, 728, o sujeto a la ley 30.057, ley del servicio civil, o sujeto a regímenes especiales, ¿sí?, puede estar el régimen especial de los docentes o de la nueva ley de la carrera magisterial, pueden estar sujeto a aquellos que son catedráticos universitarios, pueden estar aquellos que son personal médico asistencial, pueden estar las policías, la policía, las Fuerzas Armadas, puesto que también tienen una actuación disciplinaria. Sin embargo, vale decirlo también, que el ejercicio disciplinario a estos servidores civiles en regímenes especiales va a estar regulado en la mayoría de casos por sus propias leyes. Sin embargo, en el caso del 2767-28K y nueva ley del servicio civil, vamos a considerarlos sancionables por el modelo que establece la 30.057, su reglamento y las diferentes directivas que regulan, o sobre todo, la directiva que regula procedimientos disciplinarios en la administración pública. Muy bien, entonces, y es más, ¿qué podríamos acotar a esto? Que para que exista disciplinario, estimados amigos, tiene que existir una relación, ¿sí?, como les decía, laboral, por lo que no se podría iniciar disciplinarios aquellos que están, por ejemplo, en la locación de servicios. O aquellos que son contratados por terceros, ¿no? Que, por cierto, en muchas entidades públicas existen varios de ese tipo de servidores. Muy bien, ¿qué más? El único que disciplina, el único que tiene la potestad de poder disciplinar, es el empleador. En este caso, la entidad pública. Otro, que existe una, necesariamente, tiene que existir una conducta violatoria de los deberes o prohibiciones por parte del servidor público. Entonces, existe una máxima, estimados amigos, que se debe considerar dentro de los disciplinarios. ¿Cuál es esa máxima, profesor? Esa máxima que se debe considerar es que la actividad, la acción o la omisión del servidor público tiene que lesionar el interés público. Ahora, ¿qué es el interés público? A priori sería aquello que protege la ley, sí, en este caso, el principio de legalidad aplicado al ejercicio estatal. Segundo, y si utilizamos una, un término un poco más extenso, un poco más dogmático, podríamos decir que el interés público es aquello que importa a la ciudadanía para su correcto funcionamiento. Entonces, empezamos ahí. O sea, para que exista una consecuencia disciplinaria, tiene que haber una acción o omisión por parte del servidor público que atente contra el correcto funcionamiento de la administración pública, contra el interés público. ¿Sí? Señor, el, hay un, hay un, hay un caso que siempre me ponen, ¿no? Eh, por ejemplo, el hecho de cómo va vestido una persona atentaría gravemente contra el interés público, yo creo que no. Podría ser causal de una amonestación, es decir, una sanción bastante mínima tal vez por no asistir y que esté regulado en el reglamento interno del servidor. Sí. Pero no considero que sea de grave, ¿sí? Eh, accional o de una conducta gravosa el que yo no asista con el uniforme de lentidad. O sea, poder disciplinario, poder aquel que actúa, ¿sí? Contra una lesión del interés público, del correcto funcionamiento de la administración pública. Y eso es el, justo, es el, el fin, ¿no? Del PAD. Asegura el adecuado funcionamiento de la administración pública porque las sanciones administrativas que nacen del disciplinario tienen la misma finalidad que la sanción administrativa, ¿no? Que nace del PAD, que es de carácter persuasiva y represora. Persuasiva y represora, profesor. Sí. Persuasiva porque, señor, si yo te impongo una sanción de suspensión por cuatro meses por haber llegado en estado de debilidad a la entidad pública, eso quiere decir que genero primero un escarmiento hacia tu persona porque después de los cuatro meses y vuelvas y no haber sido remunerado y eso quede como antecedentes dentro del registro de sanciones disciplinarias a los a los a los administrados perdón, a los servidores públicos entonces hay un escarmiento y persuasivo también porque genera un efecto persuasivo al ejercicio social o sea, a las personas o sea, señor, mira, a mi compañero lo han suspendido por cuatro meses por llegar oliendo alcohol a la entidad pública ahí, entonces tengo mucho cuidado lo voy a tener mucho cuidado cuando realice o cuando se presente esa situación represor porque limita un derecho al servidor público obviamente el derecho al trabajo es limitado pero también las consecuencias del mismo para hacer objetivos los beneficios y sobre todo la remuneración porque en esos cuatro años o en el caso de que te inhabiliten o en el caso de que te destituyan vas a dejar de percibir una remuneración y vas a dejar de percibir las los beneficios que generaba esa relación laboral muy bien me dejo entender yo creo que sí yo creo que estamos en la onda ya saben pueden dejar sus preguntas dudas o consultas seguimos del disciplinario que estamos hablando el día de hoy es del disciplinario que va a ser aplicable a los regímenes generales 276 728 CAS 30.057 obviamente con exclusión que establece el artículo 90 del reglamento y cuál es cuál es la extensión ¿no? de aquellos que extiende el artículo 90 el artículo 90 por ejemplo extiende aquellos que son servidores públicos que su designación o remoción está regulado ¿no? por la ley defensor del pueblo contralor miembros del jurado nacional de elecciones miembros o el jefe por ejemplo de la oficina nacional de procesos electorales por ejemplo los miembros del directorio del banco central de reservas ellos no pueden ser sujetos a actuaciones disciplinarias ¿sí? muy bien entonces eso ellos están exceptuados ¿no? de la del de las sanciones ¿no? disciplinarias muy bien ¿qué más? aplica para aquellos que asumen cargos de funcionarios públicos es decir por ejemplo cargos de carácter directoral lo vamos a llamar así ¿sí? cargos de carácter de directores ya ellos van a o o de gerentes ¿sí? aquellos que asumen grados de dirección dentro de la entidad pública ya es aplicable el disciplinario del cual vamos a hablar caso gerente municipal gerente regional en algunos casos secretarios generales van a ser sujetos también a la actuación disciplinaria por otra parte todos los servidores civiles ¿no? en las en las en los diferentes niveles y acciones que cumplan sean acciones por ejemplo sujetos al por ejemplo actuaciones ejecutivas e incluso aquellos servidores que asumen labores complementarias por ejemplo imagínense al al conductor de los vehículos de la entidad o al amigo que se encarga del mantenimiento de la entidad pública y está sujeto a un 728 también se le puede disciplinar sí claro no deja de ser un servidor público y también la ley prevé aquellos que se va a considerar como ex servidores y doctor ¿cómo se entiende la naturaleza de los ex servidores dentro del régimen disciplinario? ya vamos a poner un ejemplo yo creo que con este ejemplo va a ser más entendible para cada uno de ustedes señor cuando hablamos de ex servidores cuando primero la sanción perdón la infracción cometida por este servidor haya sí sido cometido cuando ya no tengo una relación laboral con la entidad pública y estaba impedido de realizarlo ¿cómo así? por ejemplo los asesores legales o aquellos servidores públicos que han tenido una relación con la entidad por ejemplo los abogados de la defensa pública o de la de la procuraduría están impedidos a asesorar casos en contra de la entidad hasta por un año entonces imagínense que uno de estos servidores a los tres meses lo encontramos demandando a la propia entidad ¿lo podríamos disciplinar? sí sí lo podríamos disciplinar así podríamos realizar una actuación disciplinaria a este servidor público muy bien porque hay que considerar que existen principios por ejemplo el principio de retroactividad señor a mí me van a sancionar ¿sí? desde y con las normas y con las reglas del momento que yo cometí la infracción si yo en ese momento digamos vamos a poner un caso en el diciembre del dos mil dieciocho yo cometí una posible actuación de hostigamiento sexual o otro servidor público cometió hostigamiento sexual actos presuntos no se olviden que existe una presunción de licitud entonces hasta que yo señor no haya podido o hasta que no me hayan podido comprobar o exista los elementos de prueba yo tengo una presunción pero muy bien eso es dentro de la garantía del administrado por otra parte se va a considerar que este señor con qué norma le vamos a sancionar con la que estaba vigente en el dos mil dieciocho y cómo lo vamos a sancionar y en el dos mil diecinueve en julio del dos mil diecinueve este servidor público que posiblemente cometió hostigamiento sexual se desvinculó de la entidad y a nosotros nos enteramos en diciembre del dos mil diecinueve entonces señor cómo lo sancionamos y la respuesta dice desde el momento en el momento que cometió la sanción él era el servidor y digamos era subgerente de una oficina y lo vamos a sancionar o lo vamos a investigar o le vamos a iniciar un procedimiento disciplinario cuando como si él fuera servidor civil sí o sea como si él fuera servidor civil muy bien cuál es cuál es la base legal para entender o para la aplicabilidad del PAD esto es algo que a mí personalmente me gusta mucho entenderlo y es referir por ejemplo que el ámbito de aplicación del PAD tiene primero como regla la ley del procedimiento administrativo general pero hay algo interesante que debo precisar acá si bien es un procedimiento que tiene reglas sí y garantías establecidos en la ley del procedimiento administrativo general sin embargo no es un procedimiento administrativo como tal existe una gran discusión en este tema porque hay autores que consideran que el PAD y muchos de ellos y yo soy de esa línea consideran que el PAD no es un procedimiento administrativo es una actuación de administración interna porque no se olviden que el PAD está dentro del sistema nacional de gestión de recursos humanos ¿sí? o sea dentro del sistema de gestión de recursos humanos y por ende es una actuación de administración interna de la gestión de procesos es más está dirigido a los servidores civiles que tienen una relación laboral y no a un administrado de a pie es una gran diferencia o una de las diferencias esenciales ¿sí? que tiene con los procedimientos administrativos sancionadores es más si bien en garantías o las garantías incluso la aplicabilidad de los principios van a estar regidos en muchos casos por la ley del procedimiento administrativo general pero también va a tener un principio o una aplicabilidad de especialidad por la ley del servicio civil la 30.057 y la aplicación de su reglamento entonces ¿cómo se aplica en el PAC la 2744 de carácter ¿sí? complementario o sea primero las reglas y normas que establece la ley del servicio civil su reglamento y después la ley del procedimiento administrativo general por eso no se podría considerar como un procedimiento administrativo puro porque en cualquier procedimiento administrativo procedimiento administrativo general la ley 2744 asume el rango de ley y por ende es el elemento base el elemento principal cuando por lo que se gestiona el procedimiento administrativo vamos a aplicar la ley del código de ética en la función pública de manera supletoria en algunas en caso de que no exista una regulación establecida en el PAC y eso nos ha generado un problema bueno ha generado un problema al administrado porque señor o sea estamos ante un ejercicio muy ambiguo en cuanto a la aplicación del principio de tipicidad señores y aparte de que la tipicidad en el disciplinario no solo está en la ley sino que también está en el reglamento e incluso hay sanciones administrativas disciplinarias en la ley 27444 incluso incluso si no está regulados ni en la ley ni en el reglamento ni en la ley de procedimiento administrativo general pero se lesiona contra el interés público aplicamos el código de tica de la función pública esto ha generado una ambigüedad en cuanto a las garantías del servidor público señores y a veces se ha llegado a tomar un elemento muy subjetivo para disciplinar a los servidores públicos es un elemento muy subjetivo de según a veces y muchas veces considerando lo que el jefe inmediato el jefe de recursos humanos o el titular de la entidad considera como afectación del interés público ese es el escenario en el que nos encontramos estimados amigos muy bien seguimos avanzando no se olviden pueden dejar sus preguntas que al final de la clase resolvemos y encontramos acá la directiva 0 2 2015 servir que fue modificado con la resolución de presidencia ejecutiva 0 92 2016 y es importante para las actuaciones administrativas que vamos a considerar dentro del ejercicio estatal te da un marco de aplicabilidad bastante sencillo incluso te da por ejemplo los lineamientos bases para emitir el informe técnico para emitir el la resolución de administración el informe de precalificación ya para todos estos existe la directiva 0 2 2015 en la cual te explica que debe tener como mínimo estos informes listo seguimos en qué temas se puede involucrar el PAD se puede involucrar en temas tales como por ejemplo las infracciones administrativas que las vamos a encontrar como les dije en la ley en el reglamento en la 27444 estas a veces pueden involucrar al atentar contra los procedimientos administrativos sobre todo aquellos que están reguladas dentro de la ley 274444 ley del procedimiento administrativo general por ejemplo va a observar como una responsabilidad administrativa administrativa ante si actuaciones de corrupción de funcionarios y servidores públicos trámites e informes del órgano pueden iniciarse por ejemplo PADS de los trámites e informes del órgano de control si bien en el año 2019 el tribunal constitucional suspendió ¿no? la potestad sancionadora a la contraloría general de la república pero en la actualidad se les ha devuelto ¿no? y tenemos ya en su ley en la ley que regula el paz del de la contraloría tipos que sancionan ¿no? eh el ejercicio ¿sí? eh o las responsabilidades de servidores públicos o sea ya tenemos aparte estimados amigos servidores públicos del disciplinario que está en cuatro o cinco leyes tenemos las sanciones administrativas que nos traen nuestros amigos de la contraloría general de la república e incluso algunos algunos un un punto se ha extendido por ejemplo el grado de sancionabilidad o la la responsabilidad en cuanto al ejercicio sancionador disciplinario y es hablar de hostigamiento sexual incluso regulado en su propia ley ¿no? la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual que es la veintisiete mil novecientos cuarenta y dos entonces se dan cuenta que estamos en ante una situación bastante interesante que en la cual regulamos diferentes actuaciones sobre actividad eh sancionadora ¿sí? muy bien seguimos legalidad cuando hablamos del principio de legalidad estimados amigos vamos a hablar de lo siguiente primero la legalidad la legalidad tiene una interpretación en cuanto a dos vertientes ¿sí? y la primera te dice que toda la actuación administrativa o todo el desarrollo del procedimiento disciplinario se tiene que adecuar y encauzar y esto va a garantizar un correcto procedimiento un correcto PAD observando la ley del servicio civil su reglamento y ¿sí? la ley del procedimiento administrativo general a esto debemos sumar estimados amigos ¿sí? las garantías que nacen de nuestra constitución política eso te establece la legalidad y el otro la legalidad que establece que solo por normas con rango de ley se pueden establecer sanciones e infracciones pero que hay un tema bastante un detalle que vale traerlo a colación ¿sí? que vale mencionarlo sin miedo a que nos puedan a que pueda generar ¿sí? incluso una contraposición de opiniones o sea el PAD ¿sí? la ley del servicio civil o el PAD en general creado por los amigos de el sistema nacional de gestión de recursos humanos servir es más yo soy pro servir ¿no? yo soy considero que servir es uno de los sistemas administrativos que mejor ha hecho su trabajo y es uno de los más nuevos y que mejor ha trabajado pero no en el PAD yo creo que el tema del PAD es un problema ¿sí? ¿por qué es un problema el tema del PAD? porque ellos mismos han contradecido el principio de legalidad primero y el más grave de todos porque por legalidad se dice solo se establecen sanciones por normas con rango de ley sin embargo los el sistema de recursos humanos sin tener la potestad y la capacidad han creado leyes perdón infracciones con el reglamento de la ley del servicio civil contradiciendo y contraviniendo de todo punto el precepto de legalidad dentro de la administración pública así de sencillo pienso como un dato ¿no? eso podríamos comentarlo extensamente pero es preciso traer a a colación ¿no? muy bien seguimos debido procedimiento ¿qué te dice el debido procedimiento? el debido procedimiento te dice lo siguiente señores para ¿sí? recuerden esto para que se dé una sanción administrativa o en el mejor de los casos se absuelva a un servidor público de una responsabilidad administrativa tiene que seguir las reglas del debido procedimiento los plazos la estructura que establece la ley las garantías que establece el debido procedimiento los principios que se traen de la ley del procedimiento administrativo general que son 19 aplicando todas las garantías de esto aplicando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad vamos a poder disciplinar de manera eficiente otro irretroactividad ¿qué te dice la irretroactividad? muy bien la irretroactividad te dice lo siguiente primero señores la irretroactividad va a estar en relación a los siguientes puntos primero que solo o sea señor ¿qué norma y qué sanción me van a aplicar ¿sí? para generar la responsabilidad administrativa entonces ¿qué te dice el principio de retroactividad? te dice señor te vamos a sancionar y te vamos a iniciar con la ley ¿sí? con la ley que estaba vigente al momento que usted señor cometió la infracción no con la posterior no con la anterior con esa ley salvo que la norma posterior a esta sea más beneficiosa para usted eso se llama retroactividad beníquina ¿con qué norma sancionó? ¿con qué norma aplicó la infracción? con aquella que estaba vigente al momento de la comisión de la infracción ¿y con cuál señor salvo que la posterior sea más beneficiosa para mí? otro concurso de infracciones ¿qué te dice el concurso de infracciones? imagínense que por un mismo hecho por una misma actuación del servidor público se cometen más de dos infracciones dos o más infracciones para ser objetivos ¿por cómo lo sanciono? por aquella que consideramos más grave si esto en el derecho penal se conoce como concurso ideal de delitos y acá vamos a hablar de un concurso ideal de infracciones muy bien seguimos seguimos hablamos del principio de proporcionalidad y razonabilidad ¿qué te dice la proporcionalidad y la razonabilidad? te dice lo siguiente señor primero debemos considerar que este principio va a imponer un límite en la aplicación del ejercicio disciplinario en otras palabras ante una determinada sanción o ante una determinada infracción la sanción que se va a aplicar tiene que ser racional a la comisión de la infracción realizada o sea señor no puede haber una desproporcionalidad del hecho cometido yo como servidor civil a la sanción imagínense señor que por llegar tarde la primera vez me suspendan cinco días medio raro ¿no? o sea ¿es proporcional la sanción en ese caso? yo creo que no irracional señor yo soy un servidor público novel soy un profesional novel no tengo ni tres meses en la administración pública y me he demorado dos días en la presentación de mi informe para resolver determinado hecho administrativo entonces la sanción que te voy a aplicar como administración pública son de diez días o de quince días de suspensión señores hay que ser proporcionales hay que hay incluso en la actualidad existen criterios de proporcionalidad establecidos dentro de la misma ley del servicio civil ¿dónde lo vamos a encontrar? en el artículo ochenta y siete de la ley del servicio civil la grave afectación del interés público se va a encontrar por ejemplo el tema de la comisión de la falta o impedir su descubrimiento se va a considerar el grado y jerarquía y especialidad del servidor se va a considerar por ejemplo la experiencia del mismo las circunstancias en que se cometieron claro no podemos decir bueno señor usted cometió esta infracción al por ende la responsabilidad etcétera puede haber situaciones de eximencia de responsabilidad o señores puede haber un tema de disminución ¿sí? de la gravosidad del hecho cometido entonces se puede presentar ese tipo de circunstancias dentro del pad y por ende podemos considerar algunas situaciones que disminuyan o en caso eximan de responsabilidad a los servidores civiles muy bien seguimos a ver otros principios que debemos considerar dentro de la aplicación del pad estimados amigos son los principios que hablan por ejemplo de la presunción de inocencia y el deber de diligencia ¿sí? el conocimiento de la normatividad considerar por ejemplo el nevi sin idem o novi sin idem es decir que señor no me pueden iniciar dos pads o sancionar dos veces por el mismo hecho cometido presunción de inocencia ¿qué te dice? señor hasta que el momento que no se demuestre mi culpabilidad se me debe tratar como inocente pero hay un gran problema en el tema del pad que atenta contra el principio de presunción de inocencia ¿saben cuál es? la inmediatez de la sanción ¿sí? o sea por regla de procedimiento administrativo sancionador para hablar un poco del sancionador ¿qué pasa? ¿qué pasa? dentro del sancionador la aplicación de un recurso impugnatorio sea reconsideración o apelación suspende los efectos de ejecutividad del acto administrativo eso quiere decir hasta que no resuelve el superior jerárquico por presunción de inocencia yo sigo y me me consideran inocente hasta que no haya una respuesta del superior sin embargo esto se pisotea y sin miedo de equivocarme lo digo en el pato ¿por qué? señor al día siguiente de que usted cometió o de que se le sanciona por una suspensión o una destitución se va a su casa así de manera rápida voy a presentar mi recurso impugnatorio si pues tienes 15 días sin embargo vas a hacer tu recurso impugnatorio lo va a resolver el tribunal del servicio civil y a tu estando en tu casa y sin recibir ninguna remuneración o sea así de gravoso así de radical es el pat para los servidores públicos o sea para mi criterio se pisotea este principio de presunción de inocencia y además existe ¿no? una garantía de la debida motivación ¿sí? de los actos administrativos señor este este acto de administración interna al estar regulado y garantizado por reglas de procedimiento administrativo señor vamos a aplicar una correcta motivación entendiéndose la motivación como el ejercicio racional ¿sí? esa actividad racional de poder justificar por qué se está sancionando fundamentos normativos fundamentos fácticos fundamentos ¿sí? fundamentos de carácter lógico ante esta actuación o esta actividad administrativa nos encontramos incluso ante esta situación dentro del pacto ¿qué infracciones vamos a encontrar? esto es algo que también debemos considerar ¿sí? primero vamos a encontrar infracciones tales como ¿sí? la tipificadas dentro de la ley del servicio civil y en su reglamento general ¿dónde encontramos las infracciones? ¿dónde encontramos señor aquellas conductas previsibles que son plausibles de ser sanciones administrativas? ¿dónde encontramos ello? lo vamos a encontrar primero en la tipificación ¿sí? en la tipificación de la ley del servicio civil y su reglamento como lo mencioné esto es un grave error porque atenta contra el principio de legalidad ¿no? señores no puede haber sanciones o infracciones administrativas que no estén consideradas en una ley pero dentro de la ley del servicio civil se establece también su reglamento otra faltas establecidas en la ley veintisiete cuatro 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 o sea aquellas infracciones que las vamos a encontrar estimados amigos en el a ver en el artículo doscientos sesenta y uno tales como por ejemplo negarse a recibir injustificadamente solicitudes o no entregar dentro del término legal los documentos recibidos por la autoridad ya se consideran infracciones administrativas que las vamos a encontrar dentro de la ley del procedimiento administrativo general o sea dentro de la veintisiete cuatro 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 están estas infracciones en la ley profe que que encontramos en la ley del servicio civil encontramos por ejemplo actos de violencia o indisciplina o faltamiento al personal jerárquico o a los compañeros me agarro a trompadas no a puñetes dentro de horario de trabajo o en las instalaciones de la entidad pública con mi compañero sanción administrativa la negligencia en el desempeño de funciones el impedimento del funcionamiento de los servicios públicos ya son infracciones que vamos a encontrar dentro de la regulación del PAD muy bien que chévere ¿no? estamos dando un contexto bastante interesante y en el reglamento ya bueno también hay que considerar el reglamento porque van a decir que que el profesor Castillo no no hace caso ¿no? a lo a lo que establece el reglamento ¿qué encontramos dentro del reglamento? por ejemplo dentro del reglamento vamos a encontrar por ejemplo utilizar indebidamente las licencias agredir agredir física o verbalmente a un usuario es decir ya no es mi compañero sino es el administrado el usuario ¿no? o acosar moral o sexualmente bueno aunque esto ya ya cambió porque se apliquen en este en este punto la ley de hostigamiento sexual o impedir por ejemplo el acceso al centro de trabajo del servidor civil que no ha decidido o que decidió no ejercer su derecho de huelga como todos están de huelga y ustedes medio no quiere ir a acceder a su derecho de huelga muy bien voy a trabajar pero no dejamos en tarea sancionable ¿sí? sancionable esa conducta muy bien ¿qué más? vamos a encontrar infracciones que van a estar tipificadas o más que tipificadas va a ser una aplicación ¿sí? de carácter complementaria incluso supletoria lo vamos a llamar así cuando se atende contra los principios deberes y funciones establecidas en la ley 27.815 ley del código de ética de la función pública sin embargo debemos considerar cuando se aplica esta ley o sea si bien existe un atentado contra la aplicabilidad ¿sí? o contra la tipicidad aplicar de manera supletoria el código de ética sin embargo solo se tiene que utilizar cuando exista una lesión ¿sí? del correcto funcionamiento de la administración pública cuando existe una lesión del mismo ahí se aplica código de ética muy bien y por último también existe una extensión más y se puede considerar aquellos que están en el reglamento interno del servidor en los RIS ¿sí? sin embargo estos RIS recuerden esto los RIS se van a considerar ¿sí? como o la única sanción que se aplica mediante el reglamento interno del servidor son sanciones de amonestación no puede haber otro tipo de sanciones que se aplique mediante el RIS ¿sí? entonces esto como un punto a considerar dentro del ejercicio disciplinario muy bien ¿qué más? ¿qué más tenemos? bueno acá les dejo la tipificación de todas las infracciones para que lo puedan leer y lo puedan solicitar a los a la dirección técnica ¿no? muy bien por otra parte debemos considerar ¿sí? a la secretaría técnica ahora hay que estudiar ¿qué es la secretaría técnica? esto es importante y preciso entender ¿para qué sirve qué es la secretaría técnica? muy bien la secretaría técnica estimados amigos se va a encargar de recopilar los antecedentes e identificar los medios probatorios ¿sí? es en para poder tener ciertos indicios o elementos de convicción para iniciar un pacto porque ustedes saben que puede iniciar mediante una denuncia puede iniciar mediante un 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 informe del órgano de control o un informe de su jefe inmediato entonces señores yo observo estos esta denuncia estos informes como secretario técnico yo observo si es que existen o el primero si es que hay suficientes indicios para poder iniciar un pacto segundo observar medios probatorios o sea medios probatorios y que tiene por funciones esenciales precalificar documentar todas las etapas del pacto o sea la secretaría técnica documenta las etapas del pacto asistir a las autoridades instructoras y sancionadoras o sea asiste custodia el expediente de PAD entonces esto como algunas labores es más en la praxis sabemos que el secretario técnico casi hace el 90% del PAD porque él es el que instruye pero acá también a mi criterio existe un atentado contra el debido procedimiento porque es el mismo secretario técnico que va asistir y va a atender al instructor incluso el que proyecta el informe de precalificación perdón el informe de la oficina instructora o que el informe que concluye la etapa instructora es el secretario técnico muy pocas veces lo hace el el que instruye bueno como tú asiste señor bueno asiste y va a ser el mismo secretario técnico muchas veces el que va a realizar y va a enviar incluso el proyecto de sanción o sea en sí la chamba toda la chamba del PAC lo hace el secretario técnico y en acá nos encontramos también ante una lesión ¿no? porque si si es que existe una etapa instructora y una etapa sancionadora quiere decir que debe haber una una diferencia de criterios o sea señor en la etapa instructora el criterio era esta pero en mi etapa sancionadora fácilmente puedo cambiar el criterio sin embargo no se hace y se sanciona de esa forma muy bien eso como un dato que no debemos olvidar estimados amigos muy bien ¿qué más? ¿quién designa al secretario técnico? ¿quién designa al secretario técnico? ¿quién designa al secretario técnico es el titular de la entidad pero cuando me refiero al titular de la entidad me estoy refiriendo al titular administrativo ¿sí? aquel titular que tiene la representación administrativa sea gerente sea secretario que no necesariamente puede ser el titular sino que en mérito a la delegación se le ha entregado esa potestad ¿quién más? además que el secretario técnico siempre me preguntan esto profesor ¿tiene que ser abogado del secretario técnico? no pero me pregunto y les pregunto a ustedes este tema es un tema muy especializado porque vamos a hablar de debido procedimiento racionabilidad y retroactividad tipicidad son temas muy jurídicos garantías del administrado concurso ideal principio de culpabilidad y me pregunto si es que una persona que no sea abogada o que tenga o no tenga conocimientos de derecho pueda realizarlo ¿sí? y por último estimados amigos hay que considerar lo siguiente que los informes del secretario técnico ¿sí? no son vinculantes ¿cómo que no son vinculantes profesor? vamos a explicar no son vinculantes por una sencilla razón porque señor yo en mi informe de precalificación puedo decir que la infracción administrativa es de suspensión y yo fácilmente en la etapa instructora podría recomendar al sancionador que no se considere una suspensión sino una amonestación o una más gravosa una destitución si se puede o sea el instructor incluso el mismo sancionador se puede apartar de las decisiones que se establecen en primera instancia no olvides muy bien ¿qué más tenemos? esto es esto es clave y acá y acá también otro tema medio engorroso ¿no? dentro del PAD tema medio complicado bueno complicado si es que por los conflictos que nos puede generar al determinar la infracción ¿quién señor se encarga de instruir? no se olviden que el PAD tiene dos etapas una de instrucción y una de sanción ¿quién se encarga de instruir? depende ¿depende de qué profe? depende ¿sí? de la sanción ah mira que chévere ¿no? o sea no está sujeto a el tipo o no está sujeto a unas autoridades instructoras o sancionadoras independientemente de la sanción sino que está sujeto a el tipo de falta o sanción entonces señores ¿quién sanciona? ¿quién instruye? el jefe inmediato ¿quién sanciona? en caso de amonestaciones el mismo jefe ¿quién ejecuta la sanción? ¿quién materializa el jefe de la oficina de recursos humanos? en el caso de suspensiones ¿quién instruye? el jefe inmediato y ¿quién sanciona? el jefe de recursos humanos entonces esto es esto lo encontramos también dentro del caso de suspensiones ¿no? si va a haber una suspensión ¿quién va a sancionar perdón quien va a instruir es el jefe inmediato y quien va a sancionar es el jefe de recursos humanos y ante una situación grave como la destitución vamos a encontrar al jefe de recursos humanos y al titular de la entidad y en segunda instancia también depende de la sanción en caso de amonestaciones resuelve el jefe de recursos humanos y en caso de suspensiones o destituciones el tribunal del servicio civil ¿no? de servir acá otro tema que debemos entender estimados amigos es el tema de qué faltas disciplinarias se pueden o con qué sanciones se disciplina ¿cuáles son las responsabilidades ante la comisión de las faltas disciplinarias? entonces vamos a considerar primero a la amonestación verbal y a la amonestación escrita o sea incluso no se consideraría una infracción como tal a la amonestación verbal porque no hay un legajo y no hay un documento que deja registro del mismo vamos a encontrar si a la amonestación escrita y a esto si deja un legajo pero también tiene que cumplir el debido procedimiento suspensiones sin goce de remuneraciones hasta por 12 meses o sea se puede suspender hasta 12 meses y en el caso de destituciones bueno y por último el tema de la inhabilitación en caso de que sean ex servidores entonces esas son las sanciones que vamos a encontrar cuáles son los criterios para determinar la sanción estimados amigos el primer criterio que se va a considerar es la grave afectación a los intereses generales o al bien jurídicamente protegidos señor este esta comisión que realice como afecto el interés general incluso a veces puede ser medido como un daño material o a veces contra el debido funcionamiento señor si yo manejando en estado de ebriedad choco el vehículo de la entidad pública en estado de ebriedad hay un daño material si hay una responsabilidad administrativa que lesiona el correcto funcionamiento de la administración pública también pero señor si yo demoro en presentar mi informe para que se resuelva la oficina que va a emitir el acto resolutivo bueno no hay una lesión de carácter o no hay un daño material o por ejemplo se presenta una situación de nepotismo hay una es un hecho en el cual no se afecta si daños materiales pero si los intereses públicos los intereses generales en el cual se oculta la comisión o la falta de impedir el descubrimiento del mismo o sea señores vamos a considerar que yo tenía conocimiento y podía tomar conocimiento de las de la falta y no no la comuniqué o lo encubría entonces también no es una causal que genera responsabilidad de carácter administrativo el grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta ¿sí? o sea no es lo mismo pues que que el que un servidor público que sea el jefe o un mando medio dentro de la entidad pública con 20 años de experiencia comete una infracción una 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 falta administrativa cometa una una falta disciplinaria a que un servidor público de un año de un año en el servicio civil lo cometa y que por último sea asistente realiza funciones complementarias no es lo mismo hay que ponderar el grado y la jerarquía las circunstancias en que se comete la infracción también es otro criterio que debemos determinar y la concurrencia de varias faltas señor si por este hecho cuántas faltas se cometió ¿qué más? la participación de uno más servidores yo no solo lo cometí lo cometimos los cuatro o sea digamos nos agarramos a puños no dos servidores sino seis entonces hay una participación de más servidores públicos señor estábamos metidos en el tema de las coimas no solo yo sino los cuatro cinco servidores que estaban dentro de la línea del procedimiento este ya la participación la reincidencia también se considera la continuación de la comisión de la falta y el beneficio ilícitamente de ser el caso ya también a ver vamos a estudiar un poco ¿sí? las etapas ¿no? las etapas del PAD primero no se olviden que el secretario técnico antes de estar todo procedimiento disciplinario tiene dos etapas una etapa en la cual se instruye y una etapa en la cual se sanciona ¿cuándo inicia el PAD? con la con la emisión de la resolución ¿sí? de inicio de PAD ahí inicia el PAD pero puede haber actos previos incluso existe incluso ¿sí? la mayoría de PAD si no es decirlo todos tienen una etapa previa que es una etapa una suerte de precalificación en la cual el secretario técnico ¿sí? aquel que pertenece a la secretaría técnica recaba la información y emite un informe llamado informe de precalificación que como les dije hace un momento no es vinculante pero es por el cual se recomienda o se iniciar o no PAD el órgano instructor en mérito de ese informe de precalificación decide ¿sí? iniciar un PAD o también puede apartarse de este informe de precalificación no hay ningún problema pero aparte de estas dos etapas bien definidas podríamos decir que existe ¿no? una etapa con una suerte de no muy bien definida ¿sí? una etapa en la cual se precalifica una etapa previa ¿sí? y en mérito la cual se inicia PAD pero encontramos a la fase instructiva ¿no? la fase instructora en la fase instructiva estimados amigos el órgano instructor va a emitir su resolución o acto de notificación al servidor civil diciendo señor estamos iniciando el PAD y tiene tantos días para que presente sus descargos o haga su defensa y debe contener todos los cargos que se le imputan y los documentos que se sustentan en las mismas y en mérito esto estimados amigos vamos a iniciar el PAD se inicia el PAD en el plazo de tres días se notifica al servidor ¿sí? y se presenta un descargo de cinco días le doy un plazo de cinco días para que el servidor público presente sus descargos profesor no presentó sus descargos el servidor civil tiene derecho a borrar silencio tal vez sus descargos lo autoinculpen o genere una convicción plausible de sanción profesor se puede presentar otra situación no presenta sus descargos en los cinco días lo presenta sus descargos dentro de los veinte días o dentro de los diez días y todavía no emitimos nuestro informe de instrucción podría aceptarle sí pero ¿por qué profesor? porque existe un principio del procedimiento administrativo no se olviden ¿cómo se llama ese principio? informalismo el informalismo primero determina que no existen etapas preclusivas dentro de los procedimientos administrativos como estamos ante reglas de procedimiento administrativo se aplica entonces se observa y además existe un órgano instructor que emite el informe entonces eso común considerando que no debemos olvidar termina el informe de instrucción y nos vamos a una siguiente etapa ¿cómo se llama esa etapa estimados amigos sancionadora? y acá existe un órgano sancionador jefe de recursos humanos jefe inmediato o titular de la entidad el órgano sancionador comunica al servidor o ex servidor civil en un plazo máximo de dos días hábiles un informe oral señor acabo de recibir el informe en el cual me dicen que a usted le vamos a sancionar muy bien en el plazo de dos días hábiles le digo que pueda presentar su informe oral y además solicitar usted administrado solicite su informe oral si no lo solicita ¿podría programarlo? yo creo que sí deberíamos ser garantistas y dentro del plazo de tres días hábiles de notificado el servidor se plantea el día y la hora o después de haber recibido la notificación o la solicitud de informe oral se programe el informe oral y después de ese informe oral se emitirá la resolución de sanción o de no lugar a la sanción administrativa se notifica al servidor en caso de que existe una sanción para que impugne se apresente su recurso de apelación o reconsideración y se vaya reconsideración lo resuelve creo que está en la siguiente diapositiva lo resuelve la propia entidad y en el caso de apelaciones si fueran amonestaciones lo resuelve jefe de recursos humanos y en caso de suspensión y destitución de la apelación lo resuelve el tribunal del servicio civil ¿sí? como les dije la aplicación del medio impugnatorio no suspende la ejecución de la sanción no es inmediata cosa que como les venía señalando atenta contra el debido procedimiento disciplinario muy bien ¿qué más debemos señalar? algunas cosas que se debe considerar dentro de las actuaciones de PAD ¿no? y una de ellas ¿sí? y una de ellas se considera el tema por ejemplo de los de las medidas cautelares señor la medida cautelar ¿qué te dice? en caso de que exista un posible bajo dos supuestos afectación del interés público o del correcto desarrollo del procedimiento administrativo se pueden imponer medios se puede poner medidas cautelares medidas cautelares como por ejemplo digamos estamos ante un supuesto de hostigamiento entonces señor si yo voy a seguir trabajando y estamos ante un PAD de hostigamiento puede haber ciertas represarias contra este servidor público por parte de su jefe entonces o al jefe lo muevo de oficina o al servidor lo muevo de oficina bajo las mismas condiciones si en caso sean temas que pueda afectar por ejemplo mientras él sigue el cargo puede mover documentos puede hacer aparecer entonces señor le doy a este servidor público lo envío a su casa ¿no? lo suspendo de labores suspende sus labores pero él no va a dejar de ser remunerado ¿sí? no va a dejar de recibir una remuneración entonces son medidas cautelares ahora otro tema que no debemos olvidar dentro del PAD ¿sí? es el tema de la prescripción algo que antes de hablar de la prescripción también debo mencionar que dentro del procedimiento administrativo disciplinario o dentro del PAD no se ha concebido la idea ¿sí? de el la caducidad ¿sí? sino de frente pasamos a la prescripción en el caso de la prescripción la ley del servicio establece dos tipos de prescripción acá también otro problema ¿no? la duplicidad de la prescripción la primera ¿sí? te dice de tres años cometidos la falta por parte del servidor se prescribe eso quiere decir que ya no vamos a poder iniciar disciplinarios este servidor público y en caso de ex servidores son dos años desde que tomó conocimiento la entidad y en el caso de iniciar el PAD desde la notificación del inicio de PAD no puede durar más de un año si demora más de un año muy bien piña señor y ya no se puede disciplinar es decir ya no vamos a poder sancionar porque solo tienes un año para sancionar a los servidores públicos iniciados el PAD si bien desaparece la caducidad pero creo que esta garantía de la prescripción del inicio de PAD genera que el procedimiento termine ¿no? por prescripción de desarrollo del PAD muy bien entonces con esto concluyo la parte expositiva ¿sí? muchas gracias ahora voy a pasar y decirle a mis amigos de NCAP que me puedan pasar las preguntas que los que los amigos ¿sí? de las entidades públicas están dejando para poder resolverlas ¿sí? muy bien estoy presto a escucharlo estimado bien muchas gracias al doctor Ayrson por la sesión del día de hoy vamos a hacer ¿no?